...concentrado con el objetivo principal de concientizar y por supuesto reclamar justicia por lo que ha ocurrido con Martina. Aquí comenzó todo en la madrugada fatídica del domingo, a poco de 400 metros de donde estamos, fue donde se dio esta gresca que tuvo como protagonistas a Martina, su pareja, y finalmente a quienes luego le dieron muerte a la postre, porque allí comenzó el incidente que según Gómez, uno de los detenidos, se dio dentro del boliche y habría sido activado por una discusión que tuvieron Martina con su mujer de apellido Sosa, que es también la titular del vehículo que luego incendiaron ellos mismos para tratar de tapar su responsabilidad. Una vez que se pelearon, ya lo han descrito anteriormente con Leo Godoy, viene el momento en que acelera su auto Gómez para atropellar y arrastrar a Martina por más de 150 metros y darle muerte. Aquí fíjense, estas imágenes hablan por sí solas. Permiso, disculpen ustedes, estamos en vivo, quieren decir unas palabras, pedir justicia por Martina, no quieren hablar. A ver aquí, vamos despacito porque es un momento muy difícil. Desconsolada la gente. Simplemente tratamos de, obviamente que está muy mal, una de las hermanas de Martina está aquí, y vamos a ver si allegados que están en otro lugar, podemos hablar con ellos. Perdón, disculpame. Sí, las hermanas no quieren hablar. Está bien. Las hermanas no quieren hablar. Vení, vení. ¿Le podemos preguntar a mí? Sí, ¿cómo es tu nombre? ¿Usted es de la versión de que no sucedió nada acá adentro? Sí, obvio, porque la cruzaron gente conocida y dijeron que estaban los más bien, estaban re tranquilos ellos. Estuvieron divirtiéndose toda la noche. Es más, ellos salían una hora antes para no salir con el todo el montón, porque toda la salida es un quilombo. ¿Eso mantuvo contacto con su hermana? Hasta las cuatro de la mañana, hasta antes de salir prácticamente. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que se dijeron? Ella quería saber cómo estaba su beba. Sí. Como todo mamá, cuando uno sale, por más que sale, está preocupado por su hijo. ¿Cómo es este boliche? ¿Ustedes son nacidos, vienen aquí habitualmente o venía Martina con sus amigos? Sí, ella venía habitualmente. ¿Esa qué contaba? ¿O los amigos, sus amigos qué cuentan? Las veces que vino, nunca pasó nada. A ella nunca le pasó nada. Pero siempre hubo problemas. Jenny, está llamando a la hermana Isa. Bueno, Jenny, acá con nosotros, a ver si podemos hablar con otra manifestante. ¿Cómo te va? Discúlpame, ¿podemos hablar dos segundos? Sí. Como se pueda, por supuesto, en este momento. ¿Qué te unía con Martina? ¿Eras amiga de ella? A la amiga. A la amiga. Era una real amistad. Tenía un recorazón ella. Dicenos lo que quieras de ella. Es importante recordarla en este momento. La verdad que te di era una pibia que no tenía maldad alguna. Siempre tenía esa sonrisa que la tenía grabada para todos lados. Y estaba mal. A pesar de que estaba mal, tenía esa sonrisa, no le importaba nada. Ella iba feliz por la vida. Ella iba feliz para todos lados. Tenía miles de problemas, pero como todos, no. Pero ella jamás buscó esto. Jamás lo buscó. Y es serio porque hoy en día no lo puedes entender. Y ya la habían golpeado. ¿Qué necesidad de chocarla? ¿Qué necesidad de matarla de esa manera tan brutal? Y a un animal se lo mata así. Es un dolor para todos. ¿Qué les cuentan? ¿Qué testimonios tienen, además de lo que ya se pudo ver en los videos, que es terrible y dramático? ¿Qué más le cuentan? Gente que haya podido consultar a ustedes que le hayan dicho. Ellos no se habían peleado adentro. Ellos no se habían peleado. Como todos dicen que se te habían peleado, ellos no se habían peleado adentro. La versión de quienes chocaron y atropellaron a Martina es que ella y la mujer del hombre que supuestamente manejaba el auto habían tenido una discusión adentro del boli. Eso es mentira. Es mentira. Porque ella hasta las 4 de la mañana le estaba mandando un mensaje a la hermana preguntando cómo estaba su hija. Si lloraba o algo. Era mentira. ¿Y entonces por qué se habría dado todo? Porque estaban en pedo los chabones. La verdad que... Acá es así. Y ahora Gaby. Acá es así. Te ven vos solo y te van a recabar a palo. Porque sí. Son patoteros. Acá son patoteros. Se creen vivos. Por eso lo hacen. No le importa acabar con la vida de alguien. Esta no es la primera vez. Este boliche es un asco. Siempre pasa lo mismo. Ni hace dos meses que mataron a dos pibas más. Atropelladas. No le importa nada. Abril. Mismo, Kobani, te sacan arrastrando a las pibas pensando que somos hombres. Te sacan de los pelos a los pibes alcoholizados. No le importa nada. Sí, Javi. Sí. No, te decía que ya hay dos detenidos. Hoy le preguntábamos a la hermana si conocía a uno de los detenidos cuando le dimos el nombre. Nos dijo que no. Por lo menos ella no los conocía. Y ahora lo que esperan es justicia, ¿no? No, por supuesto. Y hay otras dos personas, según lo que le dijeron en la comisaría, la comisaría sexta de Tigre, donde estuvieron hoy los papás de Martina, la policía, los investigadores, les dijeron a los padres que hay otras dos personas que se están buscando. Una de esas personas que todavía no fue detenida y que sería detenida en las próximas horas o en los próximos minutos, es la mujer de Gómez, de apellido Sosa, reitero, la que aparece como titular del vehículo, que en un principio se quiso despegar junto a su marido, haciendo la denuncia de robo, luego incendiando el vehículo. Pero, ¿qué pasa? Fíjense lo que es el boliche, ¿no? La cantidad de cámaras que hay aquí. Cuando tuvieron los investigadores la identidad de quienes eran los titulares del vehículo, que finalmente se detecta como que es el que protagonizó y ocasionó la muerte de Martina, comenzaron a revisar las imágenes del boliche. Y allí aparecen, ambos participando de esa madrugada aquí en el boliche. Y no solamente ellos, sino el vehículo. El vehículo también estaba en las inmediaciones del boliche. Es decir, estaban los titulares del vehículo, más el vehículo en la misma zona y en el mismo lugar, en el mismo tiempo en que Martina perdía la vida. Por lo tanto, todo lo que argumentaron como ardid, el incendio, la denuncia por robo, todo era no solamente inverosímil, sino falso. Por eso es que quedaron detenidos. Primero Gómez. Segundo Roldán. Que Gómez dice que no lo conoce, que le apareció durmiendo en el asiento de atrás. Misteriosamente, obviamente, para tal vez salvar a uno de sus amigos que también participó. Mirá, te digo algo. Si la atropelló y la arrastró, no es porque la chica se tiró abajo del auto, sino que la atropella y la arrastra y no les importó nada. No hay otra manera de interpretar esto. Cómo la arrastran por debajo del auto y después, perseguido por los motociclistas, por los que estaban en moto allí, dan marcha atrás, como contaba antes Facundo, dan marcha atrás para liberarse del cuerpo y escapar. Plantar una falsa denuncia que les habían robado dos delincuentes, el auto y el celular, y después que el auto aparezca quemado. Que es ahí lo que vemos, ¿no? Bueno, a ver, clave va a ser, ¿sabés qué? La identificación de los rostros de estos, de los que conducían el auto. Sí, y saber si hay más implicados, como dice la familia, ¿no? ¿A cuál? Porque si le robaron el auto... Que espera que haya más detenidos. Claro, hay que ver cuándo hicieron la denuncia del robo del auto. Si fue después de los incidentes, es indubitable. Ahora, si fue antes de ir al boliche, bueno, ahí sí, ahí sí podemos entender. ¿No, Marcelo? Sí, tal cual el puntual, el horario de la denuncia que se hace. Porque igual cuando, si vemos el video, cuando dan marcha atrás para liberar el cuerpo debajo del vehículo, abren hasta la puerta para ver si es verdad. O sea que es difícil que haya sido que este vehículo estaba robado como plantean ellos. Está claro que fue posterior y no tuvieron ni siquiera el cuidado de llevarse las patentes. Por suerte, la verdad que un accionar muy rápido de la justicia y de la policía, ¿no? Poder encontrar y triangular con todas las cámaras y llegar hasta que tengan la patente ahí.